Vamos a grabar, grabar Ya está grabando No puse mi pose Ponte pose, ponte pose, ponte pose Plompi Representando aquí Venezuela Emily John Emily John Emily John Tercera vez que grabamos en estudio, brother Esta canción es para ti, que yo sé que tú estás muy triste, brother Pero bueno, men, presente y adelante Si es como es, dígalo ahí Emilia Plompi, yo sé que tal vez estés muy triste Pero ese es el destino que tú elegiste Tú viste, yo sé que en la vida tú no decidiste Ver y sentir lo que ya una vez perdiste Tranquilo, amigo, esto fue una batalla Lo que pasa, pasa, y lo demás es marihuana No te preocupes, que todos son unos mamahuevos Y aquí viene Emilia a cantarte con su huevo Lo vi Tranquilo Todo ya pasó Todo ya pasó Lo vi Tranquilo Todo ya pasó Todo ya pasó La vida, la papa, quien dice, quien engaña No importa el camino, sino como uno lo traza Por eso, amigo, aquí no se enlaza Sino el destino de una buena racha Lo vi Tranquilo Todo ya pasó Todo ya pasó Plumpy Tranquilo Todo ya pasó Sí, sí, ya pasó, Plumpy Todo ya pasó, Plumpy Aquí, representando Emilio y yo Presente Presidente Presidente Ausente